Aquí estamos, recuerden, mañana, pequeños, grandes talentos, la gran final. Mañana, pequeños, grandes talentos, mientras tanto, la voz de aquellos que no tienen medio para expresarse, Rafael Ventura sin censura. Cuando tenía 10 años, llegué a la parroquia y comenzó a tocarme, y ya a los 11 me había violado. Destrozó mi alma y se llevó mi infancia. ¿Qué? Explica John Delany en una entrevista sobre los abusos de los sacerdotes de la Iglesia Católica, desvelados en un informe escalofriante. La Corte Suprema de Pensilvania publicó esta semana un reporte de un gran jurado que documenta 300 supuestos abusos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 de las 8 diócesis del Estado. Tras investigar denuncias de abuso de menores, de más de mil casos de menores. ¡Ay Dios! Eso es la Iglesia. ¡Dios! ¡Dios! Fueron a buscar a Dios y encontraron el demonio. ¡Ay Dios! ¡En la casa de Dios! ¡Afa! Esos mismos que se oponen a un aborto terapéutico. Que si la madre tiene la presión alta y le dejan el embarazo, se mueren los dos. Pero si la desembarazan, se salva la madre. ¡Ellos están en contra de eso, señor! ¡Pero qué pasó aquí en La Vega! ¿Qué sucedió en La Vega? ¡Óyeme! Colegio Agustiniano. En el Colegio Agustiniano. ¡Ay Dios! Bueno, ahí va a ser la gran final de American Got Talent. ¡Bienvenido Florenzán Ulloa! ¡Ay! ¡Bienvenido Florenzán Ulloa! ¡La Vega Real! Sí, aquella es la vega de diversión y esta es donde violan a los niños. ¡La Vega de sudor! 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 ¡La Vega de sudor violan a los niños! ¡La Vega de sudor! ¡Veinte casos! ¡Le abren un caso a Bienvenido Florenzán Ulloa! ¡Y de veinte casos solo queda uno! ¡Por la presión de la iglesia protegiendo a los pedófilos! ¡No puede ser! ¡No creo eso! ¡Que lo protege! ¡No puede ser! ¡Veinte relaciones! ¡Veinte niños! ¡Por supuesto! ¡No sometieron! ¡Sometieron el caso! ¡Empezaron veinte! ¡Y solamente queda un solo! ¡Ese que ustedes van a ver ahí! ¡Ay Jesús magnífico! ¡Solamente queda! ¡Y vive afuera ya con problemas psicológicos! ¡Ese muchacho problema psicológico! ¡Porque le arrebataron su infancia! ¡Ay Dios! ¡Porque señor! ¡Que una gente se convierte en un demonio! ¡Es algo que lo vemos hasta normal! ¡Pero que sea un demonio encubierto de sangre! ¡Cuánto es peor! ¡Ay Dios! ¡Que sea un lobo con un traje de ovejita! ¡Es peor! ¡Son peores que el demonio! ¡Los cura que protege la pedofilia! ¡Aquí está! ¡Seguimos! ¡Felicidades! Totalmente de acuerdo con usted, Rafael Ventura ¿Por qué no? El otro y uno falló Así que decían sacerdote que fallan sus dos Pero espérate, él no está cuestionando a la iglesia como tal ¡Es lo que protege la pedofilia! ¡Claro, claro, claro! ¡Yo fui claro! ¡No, no, no, no! Tengo un tema muy delicado, ¿no? Pero la iglesia como tal, no Claro, como decisión En la iglesia hay seres humanos débiles Con debilidades muy fuertes Como hay médicos y como hay periodistas Pero el problema de la iglesia Que debe ser lo más santo posible Bueno, pero hay demonios también Pero también Yo no puedo ser cura Pero hay muchos sacerdotes Muy serios Los que protegen la pedofilia Yo dije, los otros son de Dios Claro Iván, rápidamente Ahora, el pedófilo hay que cortarle la vaina